En horas de la tarde de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de Firmat aprendió a un sujeto que ingresó al Hospital General San Martín exigiendo ser internado, amenazando al personal de salud de la institución. Los uniformados procedieron al traslado del sujeto a sede de Comisaría Cuarta y la Fiscalía Local dispuso que al implicado le formen causa por amenazas.